Hola amigos, ¿cómo están? Por acá una vez más Calfredo, el administrador de Misterólogo El día de hoy vamos a estar conversando junto a mi amigo de Sar de Misters sobre los candidatos al Mister Tourist World Como saben, bueno este es un concurso que ha cobrado relevancia en los últimos años que ha tenido unos ganadores interesantes y igualmente una buena representación latina. Entonces vamos a estar haciendo un análisis sobre los cuatro candidatos latinos que hasta el momento pues están designados a este concurso de Sar de Misters con el que vamos a estar haciendo este análisis y también hablando sobre los demás candidatos ya que en realidad pues son pocos los revelados hasta el momento Bien Vamos a esperar que Manu se conecte Bueno, como decía entonces vamos a estar haciendo este análisis sobre los candidatos del Mister Tourist World ¿Qué te parece si empezamos con nuestros latinos? Y luego, bueno hacemos también un pequeño análisis sobre los demás candidatos Vamos a empezar con Brasil con Tiago Oliveira ¿Qué tienes que decirme sobre este chico brasileño? Bueno, antes que nada un saludo a todos los que nos están viendo los que se están conectando y bueno Tiago Oliveira es es el representante de Brasil Fíjate que me gusta muchísimo o sea, es un candidato con muchísimas habilidades un excelente físico yo le digo que tiene un cuerpo como de Mister ¿no? Un cuerpo delgado pero súper fit súper fitness se ve que es un cuerpo saludable no está alterado por absolutamente nada de rostro creo que es un rostro fresco como dulce hasta cierto punto ¿no? hermana frescura hermana dulzura y eso es está increíble creo que es alto creo que que sí es alto porque lo he visto en fotos con otras personas y realmente destaca la estatura ¿no? creo que Brasil tiene un muy buen candidato en este concurso definitivamente creo que sí tiene un buen candidato el nivel no está tan mal para ser poquitos el nivel es bueno a diferencia de otros entonces sí 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 es uno de mis favoritos así mismo bueno concuerdo contigo a pesar de que hasta el momento solo hemos visto pocos candidatos creo que el nivel está muy bueno y creo que Tiago es uno de los mejores representantes brasileros de este año en concursos internacionales a mí este chico me encanta en verdad me parece que es guapísimo que es sexy que tiene cuerpazo que tiene una sonrisa muy linda entonces sin duda Brasil va con todo para este concurso que para quienes no sepan este concurso es este londinense o bueno su sede está en Londres británico británico exactamente británico ahora sobre Sebastián Gutiérrez sobre Colombia que tienes que decir Sebastián Gutiérrez Mortigo un saludo al emperador de la belleza a nuestro amigo Arturito Alfaro fíjate que es o sea yo siempre lo he dicho y lo sostengo o sea es uno de los mejores del grupete definitivamente ese grupete está muy bueno es tiene un rostro muy muy varonil muy masculino tiene un prototipo muy de modelo definitivamente y es de los mejores del concurso por ahora o sea yo creo que es de los mejores en cuanto físico rostro completo la estatura se las debo o sea realmente no sé cuánto mide de estatura pero se ve que el chico es alto y yo creo que lo que sí hay que reforzar un poquito en Sebastián es la oratoria o sea tiene que mejorarla un poquito como se los comentaba en anteriores slides yo creo que leer es muy buena es una muy buena herramienta la lectura para la mejora de la dicción de oratoria entonces yo creo que hay que en ese aspecto sí hay que mejorar un poquito más pero está fantástico es de mis favoritos sí que una una de las clases básicas en cualquier curso que tú hagas oratoria es esa que te ponen a leer a leer mucho porque como tú dices pues enriquece mucho tu léxico y no solo tu léxico sino también pues temas que tú puedas abordar ¿no? entonces bueno Sebastián bueno sin duda concuerdo contigo también creo que es de los mejores junto con el chico que va con David que va al Supra Nacional creo que son los dos mejores del grupo del RM de Colombia es un chico muy guapo con cuerpazo yo creo que inclusive Arturo debió guardarlo a él para la siguiente edición del Mr. Supra Nacional yo leo mucho tipo a él también de este concurso de Supra ¿no? de Supra sí sin duda bueno yo creo que también le va a ir muy bien en el Mr. Tourist World porque es un gran candidato es un gran chico tiene muchas cualidades ¿no? a mejorar la oratoria como dice Manu y bueno pulir esos detalles pulido así es ahora Manu sobre Oscar Abedrabo Abedrabo ¿sí? de Ecuador ¿qué tienes que comentarme? sobre Oscar Abedrabo de Ecuador fíjate que este chico viene del mundo fitness lo que han percatado es de que tiene un historial en el mundo del fisicoculturismo y bueno realmente físicamente es muy tiene muy buen cuerpo o sea tiene muy buen muy buen físico yo creo que por esa parte sí no nos va como a dejar de ver porque se ve que el chico se cuida que es deportista aparte creo que estuvo en el ejército si no me equivoco o o hizo o hizo alguna intervención pero fíjate que de rostro no me convence mucho o sea yo creo que es de esos que tienen el megacuerpo el cuerpazo pero de rostro sí nos queda de ver está carente de belleza facial pero de estatura tampoco creo que es muy bajito creo que sí es un candidato muy muy bajo de estatura y había que ver cómo cómo evoluciona pero sí hay que aplaudir a la organización de de estos chicos porque está haciendo muy buen trabajo o sea es una organización que ha trabajado muy bien y yo creo que independientemente gane o no gane yo creo que va a ser un muy buen trabajo entonces sí no lo no lo veo ganando pero sí destacando quizás llegando lejos así es así es sin duda este Oscar es un buen representante yo creo que la barba si le quitan la barba de repente sería como una cara mucho más común de lo que ya tiene o sea concuerdo contigo que facialmente bueno es un poco común no es un débil pero exacto pero es una de sus debilidades creo que tiene una linda figura como tú dices sin embargo yo creo que puede trabajar también un poquito más y también darse como que un poco mover más las redes ¿verdad? porque es poco lo que lo que vemos de él de interacción en sus redes sociales fíjate que eso sí perdón quiero hacer un paréntesis y no y reprocharle quizás salía la palabra adecuada ¿no? reprocharle a esta organización porque o sea tienen un muy buen nivel de candidatos pero Dios mío que secos con los fans que muy despegados entonces con los seguidores con las páginas entonces yo creo que si tienen que ponerse las pilas en ese aspecto y pues socializar más con la gente porque de plano si no son muy despegados no y que otra cosa importante es que sabemos que estos chicos entran a estos concursos también como una manera de una plataforma ¿no? de darse a conocer un poco más para otros proyectos que de repente tengan y es importante pues esto un buen manejo de redes tanto de ellos como de la organización creo que aquí podemos ver el ejemplo de la organización RNB España que sin duda pues ha hecho un trabajo excelente no se le puede reprochar nada en dar a conocer a esos muchachos en hacer videos en hacer fotos entonces bueno creo que sería bueno que siguieran ese ejemplo ¿no? de esta organización española vale ahora pasamos a Perú a Anthony Villar cuéntame sobre Anthony Manu Anthony Villar para empezar como diría mi amigo Andresito de Misotopia ¿qué le pasa? o sea ¿por qué tiene privada la cuenta? ¿no? sabía que ibas a decir eso realmente me da muchísima flojera y realmente yo creo que va a ser la primera vez es la primera vez que yo no voy a admitir ninguna opinión porque para empezar no lo sigo o sea ¿cómo voy a saber cómo veo lo que trae esta persona como míster? entonces yo creo que para mí un míster así es inexistente entonces yo no voy a omitir ninguna opinión acerca de este chico vale te entiendo te entiendo pero me pasó justamente lo mismo yo sí había visto un poco más de él porque él ya tiene tiempo como nombrado como mister turismo Perú pero justamente cuando fui a ver pues un poco más para tenerlo más fresco pues me topé con esto con que su cuenta estaba privada yo bueno le di seguir para ver ya me aceptó pero sin embargo es tedioso es fastidioso de repente esto no todo el mundo está dispuesto a seguir cuentas por seguir entonces creo que no no es justo que los vistas a estas alturas pues tengan sus cuentas privadas no es sano para ellos diría yo porque no no es la idea sin embargo bueno este chico tiene buen cuerpo tiene un lindo tono de piel pero si tienes tu cuenta privada pues no sabemos mucho de ti realmente entonces yo también pues no no voy a opinar más no sé si me escuchaste pero te comentaba Manu que el primero de marzo en Puerto Rico se va a llevar a cabo la elección del Mister Turismo Puerto Rico no sé si has tenido la oportunidad de ver estos candidatos pero hay uno que se llama ajá dime continúa hay uno que se llama Ali García que yo creo que debería ser el ganador indiscutible ¿no? no sé no sé qué opinas tú sí estuve viendo del concurso la organización se llama Beauty International Puerto Rico algo así exactamente entonces tienen franquicias tanto de hombres como de mujeres así es perdón sí estuve viendo a los a los candidatos de Puerto Rico y hay un muy buen nivel pero hay uno que destaca que es Ali García creo que es el favorito de todos aunque aunque ha causado como controversia porque como bien sabes yo estoy yo estoy metido en muchos lados y estoy precisamente metido en foros boricuas de Puerto Rico bueno es una cuestión de o sea me río muchísimo y me divierto con los puertorriqueños porque bueno son bien ocurrentes y se traen de bajada cualquiera y cuando es míster más entonces sí me ha tocado ver que comentan mucho que realmente se o sea no se burlan sino pues comentan sobre la participación de este chico que no es 100% puertorriqueño que al parecer el chico es venezolano y ya lleva un buen tiempo viviendo en Puerto Rico al parecer el chico no es no es no es puertorriqueño el chico es venezolano pero ya lleva muchos años o mucho tiempo radicando en Puerto Rico eso es lo que yo yo sé por medio de amigos puertorriqueños de los poros boricuas entonces sí es el favorito pero como que la gente está en ese de en ese sabes amor-odio o sea como que quieren o sea sí les gusta pero de plano pues no porque los puertorriqueños lo que tienen es que son muy apasionados son muy unas personas que realmente aman a su país son muy no quiero generalizar pero hasta cierto punto nacionalistas ¿no? o sea le aman lo que es de Puerto Rico ¿no? yo creo que pasa en cualquier lado cuando realmente un candidato no es de un país y llega otro a competir como que si no como que desbalancea un poco a los fans a los seguidores y empiezan ahí las disputas ¿no? no y que también siempre sabes que se ha tenido algo de tibia sobre todo estos países como Puerto Rico Colombia México a los venezolanos o a Venezuela siempre se ha tenido como sabes ese pique y siempre pues ha habido un gran pique de Puerto Rico con Venezuela sobre todo en mis universos ¿no? por las coronas que yo llevo más que tú que fin algún momento con Puerto Rico llevado más otras que Venezuela eventualmente Venezuela tiene más pero hubo un momento en que Puerto Rico lideraba entonces bueno siempre ha habido ahí como un pique y yo creo que también esto influye ¿no? pero sin duda este chico a mí me parece que es el mejor independientemente de su nacionalidad ¿no? claro sería un excelente candidato para este concurso pero bien Manu ahora hablamos de los europeos coméntame sobre Bélfica sobre Stan Stan aquí lo tengo Stan Hopper Hopper pero realmente si te pones a buscar muchísimo más de él te encuentras con unas sorpresas increíbles ¿no? el chico es al parecer está en el ejército o sea es militar y realmente viendo su feed de Instagram tiene mucho potencial tú sabes muy bien tú sabes Alfred como yo soy amante de la belleza europea de la belleza caucásica y yo creo que este chico sabiéndolo preparar y sabiéndole pulir los detalles yo creo que haría un papel increíble ¿no? de cuerpo yo creo que bueno tiene el cuerpo de militar o sea pero si hay que meterle un poco más en la cuestión física en la cuestión de pues de hacer ejercicio de mejorar el cuerpo aumentar un poquito más la masa de rostro yo creo que está perfecto pero físicamente yo creo que siendo militar me sorprende muchísimo ¿eh? o sea no tiene buen no tiene mal cuerpo perdón pero tampoco o sea es un cuerpo que te deslumbra ¿no? pero yo creo que que es un buen candidato con muchísimo potencial o sea de parte de Europa creo que es un excelente candidato sí sin duda bueno a mí sí me gusta su cuerpo porque como tú dices es un cuerpo como de militar y que se ve que es un cuerpo sano ¿sabes? que se ve que de repente que es de haciendo ejercicio no sé de lagartijas de barras de ese tipo de cuerpos así que es como sano también he visto que es como muy familiar en su feed tiene muchas fotos con su sobrina y pues esas cosas como que como que entermecen ¿no? un poquito también muestran un poquito la calidad del chico a mí también me agrada bastante estar y sobre Grecia sobre Chris Morcopoulos ¿Qué tienes que decirnos? ay aquí lo tengo espérame para recordar un poquito Chris salió del concurso Mr. Grecia 2020 bueno pero tiene otro nombre como Mr. G.S. Ellas o algo así Elas exactamente él fue ahí entre los finalistas y lo designaron a este concurso bueno Chris Markopoulos o sea tiene completamente un 10 ¿no? yo creo que es sin duda alguna el mejor candidato hasta ahora o sea generalmente hablando en general hay que llamarlo como lo que es un dios griego ¿no? no hay que no hay nada que reprocharles simplemente estos estos europeos tienden muchas veces a ser como muy fríos ¿no? pero físicamente yo creo que pues la los europeos las europeos los europeos las europeas en general son personas muy bellas ¿no? realmente no lo no lo no lo no lo he visto hablar pero físicamente yo creo que tiene un 10 o sea cuerpazo rostrazo muy sensual también exactamente sensual sensual habría que pues socializar con él ¿qué tal es ¿no? si es carismático si es un poco retraído pero yo creo que Grecia tiene un excelente candidato o sea sí wow sin palabras yo lo único que de repente le pondría un poquito de pero a Grecia es que lo siento que se puede ver de repente un poco más mayor que que los otros candidatos ¿no? que de repente como candidatos crecen un poco más frescos como Brasil como Colombia pero sí si es un un chico súper guapo con cuerpazo como te digo muy sensual y sin duda pues creo que va a ser una de las fuertes competencias en este concurso que hay fotos de él donde se deja el bigote o sea el bigote no le queda para nada o sea que salga completamente lampiño con bigote realmente no no se ve bien así es es verdad y bueno de Europa solamente nos queda hablar sobre David Sten de República Checa que también fue uno de los finalistas o del top 3 del Musroku 2020 o Mr. Checa que me comentas sobre él déjame a ver espérame aquí está que tengo aquí David Sten ay Dios mío habiendo tanto nivel en República Checa si me decepcionó muchísimo me decepcionó muchísimo el resultado de este año porque pues los checos son grandes candidatos o sea son bellos ¿no? este chico yo creo que salió como ¿sabes? lo siento como que hubieran lanzado las pelotas como un juego al azar y el que agarren primero es el que agarraron o sea el que seleccionaron así lo siento yo completamente había mejores candidatos simplemente yo creo que no es el momento para él creo yo que no es su momento ni es su año tal vez si se hubiera participado más adelante en unos años más se hubiera preparado físicamente yo creo que si hubiera sido un gran candidato porque él tiene potencial pero como lo comento de repente agarran estos niños y los lanzan así tal cual y aparte no es una persona que sabes muy de redes sociales no es como muy interactivo que interactúe y eso eso afecta hoy en día o sea eso te afecta hoy en día en cualquier concurso quieras o no entonces yo creo que si no me gusta o sea no yo creo que no es el momento ni el para él ni el concurso pero a ver Marcia ya va si tú eres un fiel seguidor de la belleza caucásica de la belleza rubia yo creo que así te gusta solo que lo ves como que está un poco crudo si te entiendo bien exactamente esa es la palabra o sea pero fíjate que hasta en eso yo soy como muy selectivo o sea si y me lo dirás tú que a ti la belleza morena wow pero no creo pero no creo que toda la la belleza morena te guste claro hay algunos que dices órale no o sea espérate no pero si yo siento que que está crudo o sea que que no es el el momento siento que no es sueño como lo dije es como un como un experimento lo siento como un experimento no sé pero no creo que no creo que sí le falta trabajar mucho bueno mira yo de David tengo aquí mis notas que me parece que tiene un lindo cuerpo que tiene que trabajarlo más que es guapo que es rubio pero sí sientes eso que está como crudo de repente uno o dos años más hubiera sido un mejor candidato y bueno lo que dice acá nuestro amigo Jay Correa que nos escribe que sí que las redes sociales o el movimiento de las redes sociales sin duda tiene mucha influencia en los resultados y es lo que hemos siempre venido hablando exactamente ahora nos queda solamente un candidato de estos ocho candidatos que hasta ahora están confirmados para el Mr. Turismo Award que es el candidato de Filipinas Nixon Nathanaewan Nixon Nathanaewan que tienes que hablar sobre el Filipinao ay Dios mío pues sí hablando de de gente que no que no tiene nada en sus redes sociales yo creo que él se lleva el primer lugar con solamente 10 fotos ¿no? o sea es como que y siendo de Filipinas que la gente de Filipinas es gente que sigue que está en redes sociales que apoyan a sus candidatos que o sea que mueven masas ¿no? porque los filipinos mueven masas ¿no? en cuanto a seguidores yo creo que como lo que hablábamos Calfred o sea el nivel en Filipinas ha bajado o sea realmente terrible en picada no sé no sé ¿qué pasó? y y lo he visto y lo he sentido tanto en hombres como en mujeres o sea de unos 4 años para acá no realmente los filipinos no sé si vieron de tanto de tanto que ganan de tantos triunfos de venir ganando seguido seguido y seguido de plano ya como que bueno ya o sea se tiraron como a la flojera ¿no? no creo que no este chico no es de concurso o sea no voy a decir algo Manu voy a decir algo que a lo mejor me va a llevar me van a caer mis compatriotas encima pero creo que lo mismo está pasando con Venezuela que con Filipinas no sé si te parece tanto tanto en los concursos hombres como mujeres el nivel o sea y sabemos que hay que hay materia prima o sea te apuesto a que si buscan bien en todo el país van a encontrar a alguien a uno que sí de la talla o sea que sea un gran representante del país no voy a hablar mucho de él porque realmente no hay mucho de él de este chico y y no es para concurso o sea realmente no es para concurso sin duda de todos los candidatos que hemos visto hoy es el más débil es el pues el que estarían en la posición número 8 porque no el chico no tiene falta mejorar el cuerpo no es un chico que tenga una belleza tampoco se ve muy alto entonces sí no sé qué pasa con los filipinos realmente bien estos serían entonces los candidatos hasta el momento si tienes que elegir un favorito de este grupete ¿quién sería ese favorito? si yo tuviera que elegir tengo dos a ver me gusta mucho Grecia ok y Colombia muy bien y si uno de ellos dos ¿quién sería el ganador? yo creo que Grecia 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 es mi ganador Chris perdón Chris es tu ganador entonces sí totalmente en mi caso tengo tres me gusta mucho Grecia Colombia y Brasil coincido contigo con Grecia Colombia pero yo añadiría a Brasil y mi ganador sería Brasil me encanta Brasil me encanta ese chico no sé me parece sí ajá me parece que pues tiene tiene todo para ganar porque además de ser este guapo y tener cuerpazo creo que transmite en sus fotos transmite mucho entonces bueno eso creo que nos puede ayudar pero sin duda estos tres creo que son los mejores no sé si concuerdas conmigo Colombia Grecia y Brasil sí claro o sea yo creo que por el momento son los tres que puntean que lideran y pero yo personalmente si sabes si me dijeran elegir hoy pues yo escogería Grecia porque creo que es aparte que me encantan me encantan los europeos ¿no? yo siento que tiene con qué o sea realmente es una imagen muy comercial o sea es un chico con un prototipo muy comercial muy de modelo y de rostro yo creo que es el mejor rostro de todos bueno mi querido Manu de nuevo gracias por compartir estos minutos conmigo por hacer este análisis junto a mí extrañamos a nuestros amigos de Misotopia que parece que estaban un poco ocupados hace la semana esperamos que para los próximos análisis nos puedan sumar de nuevo y nada ya nos estaremos viendo la próxima semana de nuevo con otro análisis que pues por ahí se están moviendo algunos concursos y seguramente estaremos hablando de ellos no se olviden de seguirnos no se olviden de seguirnos y pues ahí estaremos ¿no? seguiremos tus redes en manos aunque me pueden seguir en instagram tengo dos instagrams acuérdense sardemises y sardemisters con doble s al final y en pues en facebook en youtube en twitter ahí estamos sardemises en estos últimos tres ¿verdad? exactamente así es y bueno yo soy misterólogo pues obviamente en instagram y en youtube y en facebook si me consiguen como el mundo de la belleza entonces también tengo otra cuenta que es mis favoritas mis puntos favoritas que es de dedicado a la belleza femenina bueno que apenas está despegando como quien dice no se olviden de seguirnos de darle like a este video y bueno de comentar que les guste que no que pases feliz noche amigo cuídate mucho un abrazo igualmente bye bye